Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas te miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera yo le olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que adhiere a tormenta, a mi corazón De que manera yo le olvido, si te miro y cualquier gente Y tu, y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera yo le olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que adhiere a tormenta, a mi corazón De que manera yo le olvido, si te miro y cualquier gente Y tu, y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera yo le olvido, si te miro y cualquier gente Y tu, y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera yo le olvido, si te mueren, que tu me quieres Y tu, y tu, y tu, y tu. Gracias.